La verdad que venimos con muchísima actividad. Este fin de semana vivimos las finales de fútbol femenino de la Liga Municipal, así que muy contentos, con mucho movimiento en el estadio municipal. Y bueno, después un montón de actividades que se vinieron desarrollando este fin de semana. Esta Liga de Fútbol Femenino con un crecimiento impresionante. Arrancó allí como una forma de poder tener la actividad del fútbol femenino. Impresionante la cantidad de equipos. Sí, la verdad que empezamos con nueve equipos el año pasado. Con nueve equipos del año pasado y con un desarrollo bastante bueno. Y este año nos vimos sorprendidos porque la verdad que superamos los 23 equipos. Y bueno, creo que el buen trabajo del departamento de fútbol a cargo de Johnny Pérez, bueno, incorporamos una persona más con Patricio y Kevin que, bueno, vienen desarrollando el control, la organización del torneo. Y bueno, eso ha dado su fruto y hoy contamos con más de 23 equipos de fútbol femenino conformando una Liga Municipal muy fuerte. Porque vienen equipos de Maitén, vienen equipos de Ñorquinco, del Ollo y bueno, de todos los equipos, la mayoría de acá, del Bolsón. El torneo que finalizó, que fue el torneo de verano, ¿qué tipo de torneo estaban...? Sí, nosotros estábamos desarrollando el torneo Apertura, ¿sí? Sí. Así que, nada, muy contentos porque nos tocó un día espectacular, una jornada de apuro fútbol femenino en el Estadio Municipal. Y bueno, participaron las dos zonas, zona A y zona B, donde en la zona A quedó como primero y campeón el Club Arrayanes, de acá de Bolsón. Segundo quedó FC Bolsón y las nietas en tercer lugar. Y después en la zona B quedaron en primer lugar los Nogales, en segundo lugar el Refugio y modo fútbol en tercer lugar. Seba, ¿esto cómo continúa? ¿Hay un parate ahora por esta época invernal? ¿Cuándo retoman lo que son las actividades de la Liga? Sí, ahora hacemos un parate de un par de semanas y estamos ya en el armado del torneo de invierno femenino, que seguramente, bueno, obviamente lo vamos a hacer en el gimnasio municipal. Así que, hacemos un pequeño parate y ya planificando lo que va a ser el torneo de invierno para el fútbol femenino. También allí, bueno, hablando de lo que es el fin de semana, la Escuela de Atletismo viajando a Roca, allí a un encuentro. Sí, sí, estamos muy contentos porque la Escuela de Atletismo también, así como el fútbol femenino y otras actividades, ha venido un crecimiento muy notable. Bueno, y esto se debe también a un compromiso de la profe, de los profes que están trabajando, Florencia Garner y Hernán, que también el año pasado había tenido una decaída bastante importante en la Escuela de Atletismo y hoy contamos con más de 24, 25 chicos en la Escuela de Atletismo, tanto chicos como adultos también, así que, nada, muy contentos con este crecimiento de la Escuela de Atletismo, que este fin de semana, como bien decís, viajó a General Roca a un encuentro de escuelas de atletismo de la provincia. Así que, y tuvieron muy buenos resultados, eso está bueno aclararlo. Así que, nada, contento con esto, poder contribuir, esto lleva a un trabajo muy grande de los papás también y de la Escuela de Atletismo en poder viajar y poder concretar esto de poder viajar a otras localidades a vivir esa experiencia que a los chicos les suma muchísimo. También allí en Roca, bueno, otro deporte allí haciendo podio, los chicos de handball. Sí, esto en la localidad de Neuquén, yo ayer me equivoqué por ahí en la localidad, dije Roca y hicieron el desempeño en Neuquén, que también en un encuentro muy importante provincial, donde nuestros juveniles, a cargo del profesor Walter Robles, que también viene trabajando muy bien, que está a cargo de la selección rionegrina de juveniles y trabaja en la Escuela Municipal del Bolsón. Trajeron un tercer puesto de allá, así que también desearles y darle unas felicitaciones a nuestros jóvenes que han tenido un buen desempeño en la ciudad de Neuquén. Bien, muy importante porque teniendo en cuenta lo que se tuvo que limitar, la actividad física durante estos últimos años, Sebastián, muy bueno el rendimiento de los jóvenes de las escuelas y de cómo rápidamente se reactivó todo. Sí, la verdad que sí. Déjame corregirme porque yo dije que el profe Walter Robles estaba en la selección rionegrina y está en realidad en la selección de los lagos, acá en la zona de la cordillera. Sí, la verdad que los chicos después de un parate muy grande, esto de volver al estado físico, a la actividad, y ha llevado mucho tiempo de trabajo, de hecho han entrenado horas extras en otros momentos cuando pueden entrenar los fines de semana, entrenan y nada, se les presta el espacio para que eso se pueda desarrollar. Gracias a Dios han tenido un buen resultado en Neuquén.